El alcalde del municipio de Puerto Biorruel molesto, molesto el alcalde de Puerto Biorruel está recontra molesto por las recientes incursiones y las declaraciones de Arturo Murillo en el trópico de Cochabamba el alcalde ha dicho claramente no es posible que Arturo Murillo esté pues faltándole el respeto esté mintiéndole a la población cuando las cosas no son como lo ha dicho Arturo Murillo y es por ello que el alcalde ha salido a desmentir a Arturo Murillo ha dicho claramente que a él le ha elegido el pueblo mientras que a Arturo Murillo no le ha elegido nadie vamos a escuchar las declaraciones que ha dado el alcalde del puerto de Biorruel viene realizando sobre todo como alcalde municipal de Puerto Biorruel y sobre todo le va a responder al ministro Murillo Bueno, gracias a los medios de comunicación, redes sociales, estimado Dorado quiero aclarar un tema al ministro de facto que en el sábado ha invadido mi territorio viendo y aclarando que sigue con las mentiras las mentiras que manejan por redes sociales algunos responsables malos informantes según ministro Murillo, tropicos de Cochabamba somos los que destruimos antenas de Entel pero sin embargo con esa mentira no hay una antena destruida no hay ni uno en el tropico de Cochabamba dos en esa visita que vino a recoger la lancha de la fuerza armada que se ha creado un pequeño conflicto en sus discursos dice que el alcalde de Puerto Biorruel hace días ha fallecido que malos informantes tiene yo soy electo por 30 mil votos a nivel municipio y 100% de votos bien votados no soy electo al dedo como ese ministro y quiero ser bien claro las elecciones electas a otras electas que tengamos mucho respeto que no se jueguen por la vida que no se hagan pasar por enterrados ni por muertos yo soy la persona electo del municipio de Puerto Villarruel me llamo Senorio Casandrade que he sido elegido el 15 2015 el 29 de marzo con 30 mil votos y 100% de votos electos ganados entonces con estas mentiras que sigan tildando manejando al MAS al instrumento político y sigo cargando la camiseta del MAS que nunca lo voy a dejar hasta mi muerte pero nosotros estamos demostrando la transparencia y el trabajo ejecutado como alcaldes municipales si algunos se han implicado en temas de corrupción se tendrán juzgados nosotros no estamos implicando en temas de corrupción con estos gobiernos de facto estamos trabajando transparentemente y llevando adelante nuestro municipio con la bandera que tenemos alcalde usted manifestaba de que no tiene ningún diálogo con estos ministros ni siquiera con la presidenta del estado y quiero aclarar ese tema en este momento en esta pandemia desde el 17 de marzo que se ha creado en esta pandemia no ha aportado el gobierno central ni un barbijo nosotros pero hemos hecho gestiones hacia la gobernación la gobernadora nos ha apoyado con hipocloritos y algunos bioseguridades hemos movido traspasos presupuestarios nos hemos batido hemos equipado hemos implementado no será por 100% pero hemos hecho todo lo que hemos podido estamos salvando ahorita a todos esta pandemia está pasando ya que era de pico de punta ahora estamos ya bajando están sanando a toda la gente porque ni el mismo gobierno central no tiene el remedio y después nos acusan que nosotros no hacemos nada estamos trabajando transparentemente llevando adelante como municipio esta pandemia que es coronavirus honorable ministro se ha referido de que puerto villaruel está abandonado en este caso en ningún momento quiero aclarar al ministro tengo un centro de salud de primer nivel el mejor de todo el municipio aquí en puerto villaruel hemos inaugurado con 13 médicos recursos humanos tenemos una ambulancia cero kilómetros en ahí porque puerto villaruelo también tenemos metido agua potable hemos hecho mezclamos de caminos ampliación de luz y eso gracias al presidente Evo que nos ha apoyado una parte con los IDH y también con recursos especiales que es UPRE se ha trabajado se ha dado toda la cobertura en tema de educación se ha trabajado todo lo que es el tema de atención con laboratorios atención con mobiliarios y SASAS hemos cumplido obviamente no es su totalidad falta en cualquier municipio nos falta ningún gobierno va a completar todo el crecimiento vegetativo de la población avanza cada día yo tengo 18 mil alumnos en todo el municipio tengo 85 alumnos educativas y tengo 24 centros de salud y un hospital segundo nivel que está en el marco bajo mi administración como alcalde municipal de Puerto Villarreal gracias para reporteros sin fronteras informa Belarmino Dorado desde Puerto Villarreal quinta sección de la provincia Carrasco